los próximos días 25 y 26 de junio es decir el viernes y sábado de esta semana se celebra lo que se conoce como la es libre edición 2021 si no conoces lo que es es libre se trata de un encuentro de personas interesadas en las tecnologías libres y enfocado en compartir conocimiento y experiencia alrededor de las mismas en este sentido evidentemente si estás escuchando este podcast es porque eres una persona que está interesada en las tecnologías libres y esto es básicamente pues un poco de lo que te quiero hablar en este episodio del podcast porque son dos razones las que me llevan a traer es libre edición 2021 al podcast la primera te la acabo de decir se trata de un encuentro de personas interesadas en tecnologías libres y tú seguro que eres una persona interesada en las tecnologías libres y la segunda es que bueno voy a participar voy a participar en este encuentro de personas interesadas en tecnologías libres de dos maneras primero de una manera de dar un poco parte de mi conocimiento para que tú también lo puedas disfrutar que es a través de una charla que voy a dar sobre entornos de escritorio productivos y luego un taller un taller del que seguro ya has oído o me has oído hablar en más de una ocasión en este podcast sobre el desarrollo de aplicaciones nativas de javascript pero además también voy a participar en es libre porque quiero asistir a algunas de las charlas y si puede ser algún taller de los que te comentaré ahora mismo porque lo cierto es que hasta el momento sí que he visto un poco lo que es el programa que hay elaborado para esta edición pero no lo he mirado en profundidad y sí que quiero compartirlo contigo para pues eso contarte exactamente qué talleres quiero asistir o qué charlas quiero asistir y que tengas también una idea de lo que hay soy Lorenzo y esto es atareao.es este es el episodio número 291 un podcast sobre linux y open source aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio linux hasta cómo montar un servidor web un proxy inverso una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar ya sea en una raspberry en un vps o en cualquier servidor vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro seguro que la encontrarás aquí bueno como te decía el episodio del podcast de hoy va en torno a lo que se conoce como es libre y básicamente la edición de 2021 en este sentido pues voy a compartir contigo un poco pues aquellos como te digo aquellas charlas o aquellos talleres que me parezcan interesantes y a los que por la idiosincrasia propia de mi persona van a coincidir algunos con los talleres pero bueno espero poderlos ver a posteriori grabados y así también disfrutar de ellos el primero que me llama la atención es uno que se va a hacer a ver si lo encuentro se hace el viernes a ver el viernes a la una de la tarde que es php en 2021 la verdad es que se trata de una charla de 25 minutos y en esta charla estoy muy interesado porque una de las uno de los lenguajes que actualmente estamos utilizando en el trabajo es precisamente php y quiero saber hacia dónde evoluciona vaya esto del php siempre ha tenido pues bueno siempre ha tenido no últimamente pues tiene como te digo yo mala fama y no lo entiendo por qué porque a mí me parece un lenguaje que conforme ha ido evolucionando pues ha ganado muchas de las ventajas que tiene otros lenguajes y siendo un lenguaje interpretado tiene también otra de las ventajas que a mí me gusta que es la inmediatez la inmediatez de ver los resultados y por otro lado y que sea de como te digo yo una defensa de este lenguaje de programación vaya actualmente pues teniendo en cuenta que wordpress es sin lugar a dudas uno de las como te diría yo uno de los contenidos de los de los cms de los frameworks más populares teniendo en cuenta que prácticamente el 40% de la de internet está corriendo sobre wordpress o aunque no sean ciertos estos números si sean menor que sea un 20% pero sin lugar a dudas es de los más utilizados y está corriendo con php con lo cual algo habrá ahí detrás como te digo este es uno del que quiero asistir que es de 12 55 a 1 como yo estoy trabajando este lo tendré que ver a posteriori y luego por la tarde del mismo viernes es donde hago yo el taller sobre aplicaciones nativas en genu linux con javascript y gtk y como te decía evidentemente coincide con otros talleres bueno coincide con otras charlas en concreto coincide con una charla que es entregando tu producto como un api y la verdad es que teniendo en cuenta que apis es una de las cosas que normalmente también trabajo en el trabajo valga la redundancia pues me gustaría tener una visión desde otro punto de vista a ver qué es lo que nos dice es una como te digo es una charla que se hace sobre las 4 de la tarde la en parte de tomás garzón y qué es lo que dice hoy en día es muy común entregar tu producto plataforma como un servicio donde encontramos distintos servicios trabajando juntos interaccionando desarrolladores público objetivo desarrolladores con conocimiento de api rest vaya esto es a mí lo que me interesa vale a ver yo últimamente como te digo estoy trabajando no solamente en el trabajo otra vez con apis sino recientemente desarrollé una api muy sencillita que lo que te permitía única y exclusivamente era guardar un dato y recuperar un dato creo que lo comenté recientemente y la verdad es que estoy muy interesado en ver pues el enfoque que le dan otras personas a esto y luego la charla que viene a continuación también me resulta interesante y por supuesto también coincide con mi taller que se trata de edición fotográfica con software libre al fin y al cabo yo actualmente como te he comentado en más de una ocasión en el podcast utilizo Jim y también utilizo Inkscape y lo que hago de fotografía si tengo que hacer algún retoque o cualquier cosa de estas pues siempre las hago utilizando básicamente Jim y en algún caso Darktable pero vaya muy levemente entonces pues bueno quería conocer desde otro punto de vista que hacen otras personas con estas herramientas y qué potencial le pueden sacar seguro seguro que vamos voy a aprovechar esta también se lo tengo que comentar a mi mujer que es aficionada a fotografía y que utiliza estas dos herramientas así que a ver a ver qué es lo que me comenta esto es el viernes por la el viernes por la tarde a ver si hay alguna cosa más software libre en la administración a ver este está también muy interesante el software libre en la administración pública lo que puede ser y no puede ser este me interesa lo que pasa que este ya supongo que lo veré después lo veré después a ver qué es lo que dice Lorena Sánchez este es de Lorena Sánchez ya tengo abiertas demasiadas pestañas y ya no me abre más a ver voy a darle este también tiene buena pinta explicar el estado del software libre en la administración pública por menuda tarea tiene entender cuál es el estatus jurídico de la implementación del software libre así como puede ser así como ver cuál es el nivel real de penetración del software libre en la administración pública pues bueno también esta es una charla de 25 minutos y también tiene que ser súper súper interesante vale luego esto es el sábado por la mañana el sábado por la mañana a ver mira este también está muy bien mi iot una plataforma de internet de las cosas de código libre en pro común a ver si puedo abrirla a ver qué tal está a ver mi iot permite a cualquier usuario monitorizar y controlar todos sus dispositivos iot independientemente de la tecnología que utilicen los dispositivos pueden organizarse jerárquicamente y presentar en mapas o planos bueno también tiene muy buena interesante muy buena muy buena pinta tiene pinta de ser muy interesante he juntado una cosa con la otra dispositivos envían los datos a través de peticiones HTTP o MQTT va esto esto también tiene una pinta excepcional a ver esta charla la imparte Juan Félix Mateos Barrado es a ver a ver a ver a ver a las 11 de 11 a 11 y 25 una charla de 25 minutos también muy interesante bueno 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 a continuación otra charla súper interesante de 25 minutos voy a pasarme toda la mañana pegado a esto de Andrés Fenollosa como no podía ser otra manera Glossa comentarios para sitios estáticos ya me comentó Andrés Fenollosa ya me comentó Andrés Fenollosa y además tengo pendiente contestarle el tema este de utilizar Glossa en lugar de Discus yo actualmente en la plataforma que bueno en mi servicio en ataleado.es actualmente estoy utilizando Discus como sistema de comentarios la idea de utilizar Discus es más que nada por el hecho de independizarlo un poco del WordPress porque hubo un momento en el que tenía intención de utilizar otro CMS pero bueno con el paso del tiempo me he ido acomodando tanto a WordPress que va a ser muy complicado pero lo que sí que puede y tiene todo el sentido del mundo es cambiar Discus por Glossa así que esta charla no me la puedo perder no me la puedo perder tiene una pinta excepcional vale y por aquí una introducción a OpenStack esto también tiene muy buena pinta Pablo a ver espera un momento que yo me he dejado aquí a ver qué dice Andros sobre su charla Glossa es una solución open source que intenta acabar con la gran dependencia que existe sobre algunos servicios como Discus y otros sistemas que incorporan comentarios a sitios estáticos haciéndote dueño de tu información muy bien blogueros desarrolladores vaya este es para mí este es para mí este tengo que asistir sí o sí así que no nos lo podremos perder a ver este es uno este y este y este de OpenStack a ver qué tal lo que pasa que bueno no puede ser toda la mañana pegado al ordenador OpenStack BreveHistoria bueno también tiene madre mía madre mía este tiene una pintaza interesante también BreveHistoria la cloud en general la cloud privada y OpenStack en particular situación actual de OpenStack componentes y casos de uso ventajas de uso ventajas de uso muy bien muy bien este también tiene una pinta es a ver lo da lo imparte Pablo Martínez que lleva 20 años trabajando como administrador de sistemas en los últimos años trabajando bueno trabajando con OpenStack bueno tiene una pinta tiene una pintaza también este a veremos cómo me las hago para ver todo esto bueno también será que también será que lo podré ver en diferido espero espero pero bueno a mí me gustaría verlo en directo ya veremos luego a continuación a las 12 y media el amigo David Vaquero nos va a deleitar con Docker Drupal Workflow un entorno de desarrollo para Drupal bueno este con permiso de David me voy a saltar porque actualmente estoy más con otra cosa estoy más con el tema de WordPress y tampoco puedo acudir a todos pero bueno a ver a ver qué es lo que nos ofrece el amigo David yo lo oí en el podcast y me pareció muy interesante pero claro tampoco puede ser estar en todo conocer la herramienta dice en este taller se pondrá es un taller es un taller madre mía además es un taller importante desde las 12 y media hasta la 1 y media bueno 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 en este taller se pondrá en marcha un entorno de desarrollo para Drupal 9 además en directo bueno 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 basado en Docker y Docker Compose basándose en Docker Drupal Workflow durante el taller se realizará una instalación de un entorno de Drupal desde cero hasta el repositorio final se verá cómo publicar el código del proyecto en un repositorio JIT y cómo incorporar a nuevas personas al proyecto una vez ya iniciado y cómo realizar un despliegue de la aplicación bueno tiene una pinta brutal y hombre aquí el amigo Eduardo Collado también censura en internet utilizando el SNI en España o ostras este también escala en Android madre mía yo me puedo pegar aquí todo el día a ver este a ver el amigo Eduardo Collado que es lo que no con lo que nos va a deleitar en España se están bloqueando webs aprovechando el diseño de extensión SNI Server Name Indication de TLS SNI manda el primer paquete con el destino sin encriptar de forma que es posible ver el tráfico HTTPS con certificado que haga uso de SNI la mayoría cuál es la web visitada gracias a este diseño es posible filtrar por parte de las operadoras bueno tiene una pinta también muy interesante tiene una pinta y bueno el ponente Eduardo esto es un este es uno de interés y este de escala un Android a ver qué tal escala un Android a ver qué es lo que dice is there escala on Android was there will there be este me lo voy a saltar porque pero bueno tiene una pinta también a ver aquí ahora tenemos virtualización de datos en realidad virtual una herramienta este es Babia XR Handybox una herramienta para integrar personas con problemas motores Functional Programming in Practice Adjourning este también tiene buena pinta a ver tienen buena pinta todos yo digo los que a mí me resultan interesantes que yo siempre me voy por la parte técnica pero bueno todos tienen este también de este de Emilio Rivero Electron JS desarrolla aplicaciones de escritorio multiplataforma esta es la competencia del que voy a hacer yo que solamente va dedicado a lo mío dedicado a Nome pero bueno a Nome a Geneulinus este es multiplataforma y no voy a poder verlo porque coincide con el mío de la tarde de que le he puesto un título vamos hacia el minimalismo la personalización y los entornos altamente productivos gestores de ventana tipo mosaico madre mía que titulazo le he puesto esperemos que luego cumpla las expectativas del título este de Electron a ver que este de Electron ya estoy como de costumbre que ha abierto demasiadas ventanas este de Electron a ver que dice este de Electron tiene buena pinta también pues no veo yo lo que dice este de Electron también tiene pinta de ser un taller pero no encuentro no encuentro no lo encuentro no encuentro la descripción bueno pero tiene muy buena pinta y a la vez que hago yo el taller bueno taller la charla sobre el minimalismo y estas cosas mías también hay una introducción a los sistemas CICD que también tiene una pinta muy interesante a ver introducción a los sistemas cualquier persona que quiera entender una parte del mundillo del CICD y entender sus consecuencias destinada a cualquier persona empresa que quiera entender una parte del tal ah mira integración continua y entrega continua usando un entorno dokerizado con Jenkins esto también tiene una pinta muy interesante nosotros por ahora no estamos utilizando Jenkins pero tiene toda la pinta de que vamos a ello así que esto también tiene muy buena pinta y luego a continuación también tienes otra charla bueno a ver esta de de introducción a los sistemas CICD probablemente la vea posteriormente porque claro a la vez que doy la mía va a quedar un poco feo pero a continuación también hay una charla muy interesante del amigo Juan Febles de a ver ya estoy en el límite a ver si cierro algunas ventanas aquí a través de varios argumentos y sentencias vamos a sacar de todo el partido FFMPEG la navaja suiza multimedia que todos tenemos a golpe de teclas la verdad es que FFMPEG es una de esas herramientas que utilizo a diario más que a diario de hecho la tengo bueno la utilizo en varios scripts para las publicaciones en Twitter en Mastodon para difundir un poco los vídeos que hago o que publico también en YouTube darles un poco la continuidad no solamente lo utilizo esto sino también lo he utilizado para arreglar audios de vídeos para unir vídeos para recortar vídeos en fin para casi cualquier cosa que te puedas imaginar de hecho actualmente lo que es la portada del ¿cómo se llama? de YouTube el vídeo que acompaña al audio de los podcasts que publico en YouTube lo hago totalmente con FFMPEG así que vaya es muy interesante esta charla pues es otra de las charlas que no te puedes perder bajo ningún concepto porque si tienes algo de relación con la multimedia ya sea tanto en vídeo como con audio esta herramienta es imprescindible para ti le vas a sacar muchísimo partido seguro seguro vaya te la recomiendo totalmente así que a ver a ver si tenemos alguna cosa más por aquí alguna que me llame la atención porque cuestiones hay una barbaridad mira este también de Paula de la OZ malware analysis scripting with Raku este también tiene una pintaza muy interesante a ver que es lo que dice malware y cibertwitch some cases bueno a ver tiene muy buena pinta a ver experimentos en cursos learning touch to speak y luego el sábado a última hora de 6 y 20 a 7 menos cuarto David Alonso va a dar una charla que me parece también muy interesante que es scratch como herramienta para la enseñanza de la programación en la educación primaria siempre he pensado que la programación tiene que formar parte de la educación primaria y de todas las educaciones yo creo que a ver es una herramienta igual que las matemáticas te permiten o te dan pie para enfocar o para como te diría yo para resolver los problemas que se plantean de una forma mucho más metódica de una forma mucho más ordenada por eso a mí me parece muy interesante y de hecho siempre que tengo la oportunidad de al hijo de algún amigo o a la hija de algún amigo vaya de introducirles en el mundo de la programación pues lo hago porque creo de verdad que es una herramienta muy potente y en este sentido pues a ver esta charla dice en esta charla se presentan los principales resultados de esta tesis ah vaya es sobre una tesis Scratch como herramienta de enseñanza de la programación de la educación primaria análisis de la usualidad en la escuela pública de la comunidad de Madrid en esta tesis se plantea la cuestión acerca de si Scratch es la herramienta más adecuada para aprender a programar concretamente se realiza un estudio que analiza la usabilidad de la herramienta para comprobar si al aprender Scratch estamos aprendiendo la herramienta o pensamiento computacional esto también es muy interesante bueno 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 en fin pues esto es un poco respecto a las charlas a la charla y al taller bueno probablemente si ya me has escuchado en estos últimos episodios del podcast en los últimos 100 sobre todo en repetidas ocasiones te he hablado de las dos cuestiones de las que voy a hablar tanto la charla como la cuestión del taller en el tema de la charla pues como te digo al final yo creo que el uso de los styling window manager que es un poco de lo que va la charla que es contarte cómo puede ser mucho más productivo es una herramienta muy potente una herramienta muy potente sobre todo si lo que estás haciendo es producir si estás escribiendo o estás como te digo o estás hombre editando todas estas cosas utilizando un entorno de escritorio del tipo styling window manager es brutal consigues una efectividad y una productividad muy grande entonces pues un poco va a contarte esto pues la evolución y básicamente mi experiencia cómo he llegado hasta allí y luego el taller pues del taller también te he hablado el taller también te he hablado y además vengo publicándolo desde hace prácticamente tres meses distintos capítulos del tutorial sobre desarrollo de aplicaciones nativas en Javascript con GJS creo que tiene mucho potencial porque desde mi punto de vista hay mucho desarrollador de Javascript es un lenguaje que se ha estandarizado muchísimo que se ha se emplea muchísimo ahora inicialmente solamente se empleaba en el backend perdón en el frontend ahora también en el backend con lo cual hay mucha gente que lo utiliza dar la posibilidad que cualquiera pueda hacer una aplicación más o menos sencilla o más o menos compleja directamente utilizando Javascript pues vaya es blanco y en botella es dar una facilidad a los desarrolladores de otras aplicaciones o de otros entornos de crear aplicaciones directamente para Linux y no solamente esto sino que además muchos de los desarrolladores de Javascript pues son gente con un poco mejor gusto estético del que puedo tener yo con lo cual pueden hacer herramientas mucho más digamos con una mejor experiencia de usuario de la que pueda hacer y esto es un poco lo que te quería contar en el episodio del podcast de hoy nada recomendarte que te vengas a Es Libre de este año que como te digo es el próximo viernes y sábado día 25 y 26 de junio a disfrutar a disfrutar no solamente de los talleres y charlas que te he comentado yo sino también de todo lo que te ofrece este programa que la verdad es que es realmente ambicioso y tiene charlas súper 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 interesantes muy recomendables para todos los gustos y colores así que nada yo te espero allí y si quieres venir si quieres asistir a la charla a la mía o cualquier otra estás por supuesto que invitado poco más que decirte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes pues te agradecería una valoración ya sea en iVoox o en Apple Podcast para dar a conocer este proyecto en las notas del podcast te dejo un enlace para que me ayudes en esta valoración recordarte que este es un podcast de la red de podcast de la maravillosa de la fantástica de la estupenda red de podcast de sospechos habituales donde vas a encontrar fantásticos y fantabulosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechos habituales en fitpress.me barra sospechos habituales recordarte que las notas del podcast están en atareado.es barra podcast barra 291 y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linus y esta semana yendo a Es Libre el jueves el viernes y sábado mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves el próximo jueves el próximo jueves